Novia Santa Cruz En tu cielo brilla la belleza y el amor Nueve mil colores, la velina y la veluz No hay jardín de amor que se iguale a Santa Cruz Oh, coro, coro, el canpa dicen que soy yo Acu, acu, la canita eres tú Vámonos bailando como el tapio, sí En la ronda, parrondando hasta el Piraí En la ronda, parrondando hasta el Piraí Novia Santa Cruz, contigo me quiero casar Novia Santa Cruz, la reina del Palmar Eres la señora del bien y del mal En tu cielo, si te llora el alma oriental En tu cielo, si te llora el alma oriental Gracias Gracias Muchas gracias Buenas noches Gracias 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 Porque eres sabio y luz mi beña Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, clara de las flores, que canciones claven del jardín de mis amores. En ti sueño romances de amor y de ilusiones, porque eres sabio y luz mi beña Santa Cruz. Vivo cantando, vivo soñando, como el torno alegre de tu huella y tradición. Y te amo tanto y tanto por el corazón, Santa Cruz, cruza de la inspiración. Panantial de belleza angelical, viento y sol es tu caricia estival, noble tierra de una estirpe reina tropical. Panantial de belleza angelical, viento y sol es tu caricia estival, noble tierra de una estirpe reina tropical. Panantial de belleza angelical, viento y sol es tu caricia estival, noble tierra de una estirpe reina tropical. Panantial de belleza angelical, viento y sol es tu caricia estival, noble tierra de una estirpe reina tropical. Vivo cantando, vivo soñando, como el torno alegre de tu huella y tradición. Panantial de belleza angelical, viento y sol es tu caricia estival, noble tierra de una estirpe reina tropical. Panantial de belleza angelical, viento y sol es tu caricia estival, noble tierra de una estirpe reina tropical. Panantial de belleza angelical, viento y sol es tu caricia estival, noble tierra de una estirpe reina tropical. Panantial de belleza angelical. Panantial de belleza angelical, viento y sol es tu caricia estios de conv everyone,